Señales que indican problemas con la lactancia. Existen algunas situaciones durante la lactancia que son importantes y en caso de que se presenten debes consultar con personal especializado, como asesoras de lactancia. Las señales que nos indican problemas con la lactancia son, cuando las sesiones de lactancia de su bebé son muy cortas, duran menos de 10 minutos, o extremadamente largas, más de 50 minutos, puede haber un problema de succión. También si tu bebé todavía parece tener hambre después de la mayoría de las tomas y se queda llorando hasta quedarse dormido. Si se salta las sesiones de lactancia constantemente o se queda dormido toda la noche, si su recién nacido duerme más de 4 horas por noche, despiértelo y anímelo a amamantar. Si no escuchas tragar con frecuencia cuando tu bebé amamanta una vez que ha llegado el suministro de leche. Si después de 7 días, su bebé moja menos de 6 pañales y hace 4 deposiciones por día, su orina es de color amarillo oscuro o está manchada de rojo, o el color de sus heces sigue siendo oscuro en lugar de amarillo y suelto. Si los senos no se sienten vacíos al final de la toma o presentas una congestión mamaria como mastitis, si presentas algún tipo de dolor o molestia durante la lactancia. Todas estas son señales de que algo no va bien y debes buscar ayuda.